Hermanos y hermanas, la amistad es hacer el bien al otro, ser amigo es hacer el bien. Por eso una persona que es amiga de uno no se le hace el mal, ni se patrocina que se le haga el mal. Por eso es una traición cuando uno ve que un amigo o una amiga a uno le hace mal, después de que uno le ha abierto las puertas de la vida y del corazón. Eso es un estado de dolor, de tristeza, porque lo que hiere profundamente la amistad es el engaño y es precisamente la falsedad. Ya en el amor pues no puede haber engaño y falsedad, porque entonces nunca fue amor. Señor los bendiga y los guarde en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.